Un año más tiene lugar la Asociación de Chiringuitos para la provincia de Málaga en Estepona. Un gran salón este año, más grande que otros años, con muchos proveedores y todo relacionado con los chiringuitos. Bueno, fijaros que acaban de abrir las puertas porque previamente a la apertura ha habido una conferencia y en breve intentaremos de entrevistar al presidente, a Jorge Ortega, para que nos hable un poquito la situación que están teniendo los chiringuitos en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga. Y vamos también a ver las propuestas que nos traen tantísimos proveedores, porque son muchísimos. Así que aquí vamos a continuar en el Palacio de Congreso de Estepona para llevaros toda la información posible. Hablamos con el señor Ortega, que es el presidente de esta asociación de chiringuitos de la provincia de Málaga. Bueno, un año más reunido aquí en Estepona, un salón enorme este año, con muchos proveedores y muchas novedades. Ellos se han reunido esta mañana y a ver lo que nos cuenta el señor Ortega. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena, porque qué despliegue este año, ¿no? Sí, bueno, es un reto este año, anteriormente ha sido un poco más en plan familiar. Hemos apostado porque teníamos mucha demanda de stand y de gente que quería, de colaboradores nuestros, que querían montar algún stand y todo eso. Pues esto ha sido una apuesta este año, vamos a ver cómo va. Bueno, pues me gustaría saber lo de la Junta de este año, pues cuáles han sido los temas más a destacar, tanto más problemático, menos problemático, ¿cómo está sucediendo? Bueno, realmente nuestro asociado, podría decir, me siento contento porque realmente nuestra asociación, 90% de los asociados, llevamos un buen camino. Hay muchos chiringuitos en algunos municipios donde ya hemos terminado las obras realmente y ya están ubicados y hay con las concesiones y hay chiringuitos en los cuales ya hemos hecho hasta de replanteo oficial y estamos con la licencia de obra y, por ejemplo, este año, pues las obras en septiembre vamos a empezar por lo menos 10 chiringuitos a reubicarnos y a hacer una reforma realmente para poder dar servicio o trabajar todo el año, que es lo que queremos. Bueno, que todo lo podemos llamar, todo lo que es la zona de Málaga, de la provincia, en la Costa del Sol, ¿no? Pero, ¿se rige lo mismo lo que es esta zona más de Estepona a lo que es más cercano a Málaga? No, no, la... ¿Es la misma unión, me refiero, antes...? Sí, sí. Realmente, ahora mismo, por ejemplo, la provincia de Málaga, somos dos asociaciones, cada uno lucha por el mismo fin, ¿no? Y realmente llevamos un buen camino. Hay chiringuitos en los cuales ya tenemos nuestro... Porque hemos estado muchísimos años en precario, por fin la mayoría de los chiringuitos se está solucionando con los contratos con el ayuntamiento y las concesiones con la Junta de Medio Ambiente. Quiere decir que vamos bien. La idea no es tan precario como hemos estado veinte y tantos años, tener nuestra seguridad jurídica, poder tener una instalación acorde a lo que ya hay las demandas del turismo, porque estamos hablando de que tenemos 80 millones de turistas en España ya. Ese servicio nos demanda tener una instalación más en condiciones para dar ese servicio. Bueno, la verdad, bueno, no hemos estado en esta conferencia, ¿no? Pero imagino que también se hablaron un poquito de todo, de las cuentas, de los balances, de todo el año. Sí, sí, sí. Las cuentas nunca salen, como digo. Pero bueno, bien, bien. La gente colabora y la llevamos nosotros realmente para nuestros servicios y nuestras cosas van bien. La unión de compras, que por cierto todos estos locales y todo son proveedores nuestros y gente que tenemos acuerdos con ellos. Realmente nosotros tenemos también una unión de compras que intentamos es comprar todos juntos para tener unos descuentos y unos servicios mejores de las casas comerciales. ¿Cuántos están este año? Ahora mismo creo que tenemos unos 45 están, más o menos. ¿Un balance de todo lo que podemos ver aquí? Bueno, sí. Aquí tenemos desde cerveza, refrescos, a casas que tienen maquinaria, gente que tiene hamaca. Igual que la colaboración que tenemos este año también de Sabor a Málaga con productos malagueños, que realmente lo que queremos incluso es apostar por eso y somos conscientes de que nuestra asociación también puede aportar algo a que nuestros productos malagueños sigan para arriba, yo creo que es bueno. ¿Y las perspectivas de este año? Muy buenas, muy buenas. Yo creo que turísticamente solamente con la cantidad de gente, turismo, números que se hizo el año pasado, solamente aunque esté como el año pasado, creo que el balance es muy positivo. La gente o nuestros empresarios están bastante contentos. Lo único que falta es algunas instalaciones, que las playas estén mejores, que en algunos municipios está que regular y eso es lo que demandamos realmente, y que nosotros, para dar el servicio ese de que cada vez viene más turismo y cada vez a Andalucía viene más turismo también. Bueno, la verdad es que hacer todo esto es muy complicado, me imagino. Habriste ido a la ayuda del ayuntamiento de aquí, de este pueblo, me imagino. ¿Con qué otra ayuda habéis contado para montar este saludo? Hombre, nosotros la verdad es que colaboración tenemos del ayuntamiento por el tema del palacio y todo eso, pero realmente esto lo montamos nosotros. Nosotros no nos subvenciona a nadie y aparte la mayoría de los stands, 100%, son empresas que colaboran sin ánimo de lucro aquí y que montan porque realmente trabajan o son proveedores nuestros chiringuitos. También hay que darle las gracias al ayuntamiento que sí pone su personal o pone su palacio de congreso a nuestra disposición y nos da todas las facilidades, pero realmente el evento en sí, las casas comerciales, realmente vienen porque somos clientes suyos. ¿También está respaldado por Saboramara? Por supuesto, este año estamos también respaldados, ellos han apostado también este año por nosotros y quiera o no, nos ayudan bastante. También. Muchísimas gracias, Jorge. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a hablar también con empresarios de aquí, de este Bona, que bueno, pues tiene su chiringuito muy bonito, además que hemos disfrutado de él todo el verano pasado, el madero, y Óscar también, es un hombre muy luchador y tampoco se calla una. Hola, Ruli, ¿qué tal? Tratamos de ir por derecha, buenos días, encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias por venir, esto para nosotros es nuestro primer evento hecho con un poco más a lo grande y estamos muy contentos de la gente que nos ha apoyado, sobre todo los proveedores y muchísima gente que se está llegando, ¿no? ¿Cómo se ha visto la asamblea este año? Bien, sinceramente muy bien, fue un buen año el 2017 y estamos recogiendo los frutos de ese trabajo, ¿no? ¿Quiere usted que habría que mejorar en el aspecto de los chiringuitos? En los chiringuitos yo creo que es muy poco, son detalles nada más, hay algún conflicto todavía sobre quién nos coordina la situación, si es el ayuntamiento, en este caso en nuestro ayuntamiento nos llevamos perfectos, pero hay otras zonas donde los ayuntamientos están tratando de deslindar su responsabilidad a otras administraciones, pero salvo eso, dentro de todo ya hemos logrado la prórroga de tener 15 más 10 años, con lo cual en este Bona tenemos 25 años de concesión, lo que nos deja un poco más tranquilos y estamos ahora empezando a hacer obras con alguna dificultad como desde luego puede ocurrir en estas circunstancias, ¿no? Pero ya por ejemplo empezaron dos obras y creo que a final de este verano arrancarán unas cuantas más como para que todos estén en condiciones respetables para que podamos seguir adelante. Chiringuito el Madero abrirá su puerta ya próximamente, ¿no? El mejor del mundo entero y parte del extranjero, sí, abrimos, no sé si para Semana Santa porque dependo del clima, no estamos preparados nosotros todavía si el clima no es bueno, pero empezamos la obra apenas podamos, estamos esperando la habilitación del ayuntamiento para empezar la obra y calculo que si me pilla la obra empezando el verano voy a esperar a que pase el verano. Haremos este verano con lo que tenemos, que es bastante bueno y hay que hacer uno nuevo a dos metros de distancia hacia la zona de Marbella. Estamos deseando esa apertura para ir a visitarle. Muchísimas gracias, nosotros también, muchas gracias, serán todos bienvenidos, muy amables. Hablamos con el señor Romero, Carlos Romero, que lleva muchos años también, pues avisándonos, poniéndonos al día de la situación de los chiringuitos y eso está muy bien porque esa información nos viene fenomenal para saber la situación en la que tiene, como nos ha hablado muy bien el presidente y que este año, bueno, está habiendo un despliegue increíble. ¿Como vicepresidente y tesorero, Carlos? No, yo soy tesorero, vicepresidente es otro. Ya me ha puesto un cargo más. Yo con el tesorero ya tengo bastante. Bueno, Carlos, pues empezamos por ahí, como el balance de las cuentas, como se está yendo este año, vais avanzando, ¿puedo hacer más? Hombre, más o menos está como el año pasado, bueno, con el... Había un poquito menos de ingreso este año, pero también es porque hay bastantes chiringuitos que están haciendo obra nueva, entonces están cerrados desde hace tiempo, lo han producido. Yo soy uno también de los que llevo cinco meses sin producir, entonces, pues estoy de obra. Pero a nivel general, pues la feria, bueno, la asamblea este año ha sido más o menos buena. Dentro de lo que cabe, vamos subiendo pronósticos y la feria, pues fíjate, este año hemos querido romper la iniciativa otros años pasados y va creciendo, va creciendo, hay bastantes novedades. Hay una feria bastante curiosa este año. Yo todavía no me he dado tiempo a verla toda, acabo de empezar y... Pero por lo que he visto así por encima, bastante buena, creo yo. Lo que nos ha dicho es que además de ser tesorero de la asociación de los chiringuitos en la provincia de Málaga, además eres empresario del Calacalúa, ¿que cuándo va a abrir las puertas y cómo van esas obras? Van complicadas, van complicadas, van lentas y queremos abrir para principios de marzo. A ver si somos capaces, yo creo que sí, yo creo que podemos estar más o menos en tiempo. Habrá cosas que habrá que dejarlas para después ir haciéndolas, pero bueno, por lo menos abrir, que es lo que importa, abrir, crear empleo, meter personas que tengo que meter y ya ha empezado otra vez, otro año, otro año más y ya ir renovando y haciendo cosas nuevas conforme haya pasado el tiempo. Es decir, el chiringuito no lo abrimos, no nos gusta abrirlo con todo ya montado, porque, no sé, es bonito todo el año encontrarte algo nuevo, ¿no? Queda, claro, más o menos. Bueno, Carlos, pues enhorabuena y vamos a ver todos los tanques este año, que son muchísimos, vamos hasta aquí, bueno, todos los días. Así que, a ver por todas las puertas. Vamos a ver, yo voy a intentar verlo, así que no le pegamos mucho y saludos a todos y esperemos que este año, este verano, pues Málaga vuelva a conseguir otro récord en el aeropuerto de Málaga, que venga en vez de 12, que sean 15 millones de turistas y nada, y suerte a todos y que sea un buen año para todos los chiringuitos. Una pregunta que no te había hecho, lo de la Copa de IBI, ¿ha tenido repercusión lo que son los chiringuitos? Tú que eres también empresario y hablas con todo el mundo, ¿ha tenido repercusión? Pues los que han estado abiertos sí han tenido bastante movimiento, por lo que me han contado, no lo sé porque no lo he podido vivir en mis carnes, pero bueno, por lo que me han contado, ha estado bastante bien, sobre todo, y por lo que dicen los centros de población, también se ha movido algo. La verdad que no lo sé porque no lo he vivido en mis carnes, no he estado abierto, entonces no he podido sentirlo, pero yo creo que ha sido una buena iniciativa por parte del ayuntamiento y creo que cosas así en épocas bajas, en temporada baja, pues hacen crecer un poco el ambiente en la población. Yo creo que es una buena iniciativa, ojalá hubiera muchas como esa, o parecidas. Muchas gracias, Carlos, a disfrutar este día. A ti. Bueno, aquí nos recibe Óscar Alonso, aquí con el Belmú, para comenzar ya esta jornada intensiva. Él es pionero porque todos los años ha venido, que lo hemos visto, y siempre nos trae novedades y nos cuentas cosas muy curiosas. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena, encantada de veros, como siempre. Otro año más. ¿Quién nos presenta este año? Pues mira, tenemos varias novedades, como siempre, llevamos los licores de González Vías en la zona, de la mano del Distributor, Monti Sur. Tenemos la ginebra Mon, de frutos rojos. La ginebra London, también muy conocida. Los whiskeys Premium, Dalmor, Yura, Nomad. Y tenemos el Bermú, la copa, que es un Bermú artesanal perfecto para el aperitivo. ¿Vale? Cuando quieres tomar una copita en el chiringuito, en el restaurante o en el bar, a eso de las 12 a la una, con tus amigos, y un poquito de hielo y un poquito de naranja, es ideal para empezar la jornada. Bueno, el Bermú, yo creo que todo el mundo está acostumbrado a tomarse un Bermú, en una bebida de muchos años, ¿no? Como aperitivo, ¿no? Pero, ¿qué diferencia, qué podemos diferenciar de esta manera? Pues mira, la diferencia es que es un Bermú artesanal de una receta antigua de más de un siglo, que se ha retomado de la bodega González Vía, que es una de las 10 empresas más antiguas de España, y es mucho más suave que lo que es un Bermú tradicional de los de toda la vida. ¿El sabor predomina el sabor? Predomina el toque a canela y a clavo. Tiene ocho botánicos, pero es mucho más suave que un Bermú tradicional. Sobre todo la canela y el clavo le dan un dulzor y un amargor al final muy característico. ¿Vale? Vamos a probarlo aquí de mano de San Juan. Pues salud. Salud. Salud por ustedes y que nos veamos todos los años. Sí, sí. Salud. Salud. Hablamos con el señor Zambrano, Francisco Manuel Zambrano, que es un experto, porque siempre nos recarga. Elena, a mí es que me gusta y como me gusta, pues me aplico. De verdad, cuando a uno le gusta algo, pues intentamos aprender lo máximo, ¿no? Y bueno, pues hoy aquí en esta asociación de chiringuitos, un año más, que hay un gran despliegue de todo lo que podamos imaginarnos, lo que son los proveedores también que surten a los chiringuitos, hay muchísimas cosas. Y como yo sé que el señor Zambrano ya se ha dado una huertecita y conocía mucho de los productos que nos presentan hoy, pues podríamos hacer un balance de cuál es su opinión, ¿no?, referente a esta edición. Yo es la primera vez que vengo, pero bueno, me ha encantado, es muy positiva. Hay grandes marcas, tanto en vino como en comida y eso me ha gustado mucho. La verdad es que muchos ya los conocía, porque diríamos que ya son amigos de todo, ¿no? Y ya normalmente casi todos los distribuidores que hay aquí, casi todos, son conocidos porque coincides con ellos, porque trabajas con ellos y normalmente, pero bien, pero me parece que es una feria, una exposición interesante para la gente de toda la Costa del Sol, para los restaurantes y todo eso. Además, nos vemos bien acompañados porque siempre los maridajes con la buena cocina y tenemos aquí grandes chefs también y entendidos, ¿no?, en el sector. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es el balance de la opinión, no?, que le refiere acerca de los chiringuitos, de la situación que tiene, cómo van logrando paso a paso los objetivos. Bueno, a mí es verdad que sí que el tema de los chiringuitos es un tema que hay, yo separo, hay una serie de chiringuitos que funcionan muy bien, porque es verdad que la materia prima es muy buena, tanto la bebida, tienen buena bodega, tienen buenos chefs, hacen buena cocina, y después, bueno, pues hay un tema de otros chiringuitos que son un poco, que caen un poquito por la calidad del producto, pero en regla general, la Costa del Sol tiene muy buenos chiringuitos, donde se puede comer de todo, se puede beber de todo y se está muy bien. Bueno, ¿qué vinos? Ya que estamos aquí, la bodega Viña Sur, que los conocemos también a ellos, bueno, hay muchísimas, ¿está que no algún vino que le haya parecido? Bueno, pues mira, yo ahora mismo he probado de aquí un cote de la Promance, un rosado que está bastante bueno, que ahora está muy de moda, porque es verdad que es un vino un poco más femenino, que le gusta muchísimo a la gente, y bueno, está bastante bien, pero después normalmente ahora hay una serie de vinos nuevos que no están en este mercado, porque es verdad que son vinos que no son para un chiringuito, son más para restaurantes de un nivel un poco más de calidad, no de calidad, de cantidad y de dinero, porque es verdad, en un chiringuito no podemos poner botellas de vino que le pueda costar al cliente 200 ni 150 euros, porque es otro tipo de cliente, no que no tenga dinero, sino que es un cliente que va a la playa, a bañarse, a tomar el sol, y bueno, es otra historia que irse a sentar a un buen restaurante, bien servido y todo, cambia mucho, pero sí que es verdad que normalmente hay muy buenos vinos. Bueno, pues muchas gracias por su comentario, y bueno, que nos vamos a ver, porque tenemos próximamente una cata, que eso para otro programa, nos quedamos con este, pero que tenemos muchas cosas que hablar. Muchísimas gracias Elena por todo, venga. Bueno, uno de los grandes empresarios también de San Pedro, de la Costa del Sol, de Marbella, el señor Romero, Pepe Romero, siempre ha luchado por el turismo, por hacerlo bien, tener un buen equipo, dar un buen servicio, y eso la verdad es lo que lo ha hecho grande, aunque Lara me contará, porque claro, realmente ha venido tiempo bueno, tiempo menos bueno, ha venido de todo, pero ahí están, ahí, luchando, y eso es realmente increíble. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero buenas tardes, y después un inciso, ¿eh? Más eso grande, mi madre y mi padre, me hicieron bien satisfecho. Pues nada, aquí andamos en nuestra feria de la asociación del Siringuitero, la de Málaga es empresario de playa, esta es del Siringuitero de la Costa del Sol, y a la que pertenecemos también, yo pertenezco a todas las asociaciones, bueno, mi empresa está en todas las asociaciones, como es lógico, porque nos gusta colaborar con todo el mundo, igual que ellos colaboran con nosotros también, y entonces, ahí es que este año hay bastantes están, y hay muchas cosas bonitas, oye, y está habiendo unos azafranes muy buenos para la paella, pero bueno, bueno, buena calidad de azafrán, está habiendo unas sombrillas que son impresionantes de buenas, que le he comprado 250, o sea que hay cosas muy bonitas aquí en esto, y una asociación como esta que no tiene agrupado toda Málaga, porque no, la fuerte es la de Málaga, porque fue la primera, pero que estaba escalando bastante, y mira lo que hay aquí en todo esto, que tiene aquí el palacio lleno de están, y eso es bastante importante para los que somos de negocios de playa, porque venía aquí y ve toda la cantidad de colaboradores de marcas de vinos, de cosas, o sea que... Los chiringuitos son uno de los factores, ¿no?, que fomentan lo que es el turismo, y luego también tiene otras actividades, porque además usted, pues ahora también tiene su hobby, como son los coches históricos, que eso también el turista le encanta, porque los ve pasar, se hace fotos, todo eso es fomentar el turismo, y viene muy bien para... No, mira, yo siempre he dicho que los embajadores del turismo son los chiringuiteros, aunque mucha gente tiene un chiringuitero por un desgraciado, un tonto, un inútil, y los chiringuiteros hoy son gente de mucha calidad, y antes también, en la clase que había, pero vaya, que son gente de calidad, gente muy buena, y somos todos, todos y todos los empleados de los chiringuiteros, lo primero que lo preparamos es para que el turismo se trate como turista, que se le dé todo el cariño del mundo, y que el tiempo que ellos tienen en la playa, que lo pasen bien, y que estén a gusto, que sea un buen servicio, una buena calidad, está siempre encima de eso, y por eso digo yo, igual que nosotros, yo creo que somos todos, porque aquí todos los chiringuiteros que hay son iguales, que lo que quiere es que su cliente esté a gusto y que esté bien, pues por eso te digo que los mejores embajadores que hay para el turismo en toda la costa de Erdos, somos todos los chiringuiteros de toda la costa de Erdos, porque es a donde le damos más cariño al turista. Sí, que verdad, y ahí la verdad es que los chiringuitos podemos estar a cualquier precio, porque tú puedes ir a tomarte un reflejito, una cervecita, unas tapitas, y eso es un servicio que dais a todo el mundo, y no es que tienes que ir a un menú y gastarte un dineral, sino que ahí hay un precio intermedio, ¿no?, para que a lo mejor tienes más adquisición económica y menos. Exacto, ellos, es más, llegan y ven una carta ya, que tú le presentas la carta, que no es antiguamente cuando tú te hacías la cuenta y te cobraban lo que le daban la gana, ¿no? Tú tienes una carta, que tú ves la carta y tú sabes lo que estás comiendo, y aparte de eso, es que si un turista viene a la costa de Erdos de los 24 horas del día, en el chiringuito se tira más de 12, ¿eh? Eso seguro, vamos. Después utiliza 5 o 6 para dormir y el resto, pues, para ir a una discoteca y hasta el otro. Pues te digo que no hay un empajador mejor que los chiringuitos. Y la administración, los políticos, tenía que tener a los chiringuitos mucho más hartos de lo que ellos lo consideran mucho de ellos, ¿eh? Hay gente que sí, pero el chiringuitero es la base fundamental de las playas y el ayuntamiento que tenga las playas bien cuidadas, bien arregladas, para ese cliente que viene, que todo no lo puede hacer chiringuitero, porque si el chiringuitero tiene un buen servicio, una buena calidad, y después tiene una playa de piedra, pues no encaja. De todas formas, habemos algunos que aunque tengamos las playas de piedra, vendemos más que siete de los demás. El que va, va a comer. A comer bien y al cariño que se le da y a esas cosas. Y eso es lo que tenemos que pedirle a todos los chiringuiteros que sigan con este estilo de buena calidad, buen servicio, simpatía y lo que tenemos que tener con el cliente. Muchas gracias. De nada, a ustedes. De nada. Ya está escuchando ahora. Música Don José María García Urbano, alcalde de Estepona, pues también da por inaugurada ya este salón de la Asociación de los Chiringuitos, que este año un gran despliegue, ¿qué cambia? Sí, este es un evento que ya está consolidado cada año, que se hace en nuestra ciudad. Esta vez se ha cambiado el emplazamiento, ha permitido mayor número de expositores, mayor afluencia de hosteleros, porque este es un evento dirigido especialmente al sector de la hostelería, no solamente de chiringuitos, sino que se ha abierto también la restauración local y estamos comentando de darle un paso adelante, tener más ambición y que el próximo año, la próxima edición, pues pudiera durar todo un fin de semana. La verdad es que es curioso porque estaba haciendo entrevista y me comentaban todos que qué buena unión había de los chiringuitos de Estepona, que había mucha unión, mucho hermanamiento. Este es un pueblo que va todos a una, en todos los sectores, y el sector de la hostelería, la restauración, y específicamente el de los chiringuitos, la verdad que tienen criterios comunes, objetivos comunes, y bueno, pues están de acuerdo y el ayuntamiento les apoya también en todo. Me imagino que como ha generado también en todos los sitios, Estepona ha subido mucho lo que es el turismo también de chiringuitos. El año 2017 fue un año muy bueno en todos los datos, no solo en cantidad, también en el nivel de calidad y en el porcentaje de gasto de cada visitante. Las perspectivas que tenemos para el 2018 consolida la tendencia del año pasado, así que lo que tenemos que seguir es preparando la ciudad, tenerla puesta a punto, que ya mismo es la temporada alta, para que a la gente que venga les agrade el lugar y se confirme como un destino para repetir año tras año. Muchísimas gracias por su palabra, gracias señor Díaz. Vale, muchas gracias. Gracias. Vamos a hablar ahora con el señor Julio César, que nos va a hablar del producto que presenta hoy aquí en este palacio de congreso desde Estepona. ¿Qué tal? Bueno, los dos son Julio, ¿no? Sí, sí, los dos son Julio César y Julio. Julio Cermerón. Bueno, contadme qué habéis traído para la asociación de... En este evento lo que queríamos era promocionar nuestro distribuidor exclusivo Cermerón, que hace 40 años que está en la provincia y nosotros somos fabricantes de papel. Somos uno de los principales referentes a nivel mundial, estamos en Italia y elegimos Cermerón por la cantidad de años y la trayectoria que tiene. Estamos trayendo un papel que es nuevo, es ecológico y prácticamente único en el mercado. Y no sé si Julio querés ampliar algo más. Sí, nosotros además de llevar lo que Julio te ha comentado, el tema de celulosa, dispensación y tal, de papel ecológico, nosotros trabajamos todo lo que son productos de higiene profesional para el sector hostelería, sanidad, educación, cualquier tipo de sector. Pues desde fregasuelos hasta jaboneras de dispensación y un poquito de seso. Bueno, tenéis una página web, algún contacto para que las personas interesadas sepan. Correcto, nosotros tenemos una página web que es www.cermerón.com, con C. Además está ahí en Málaga, ¿no? Sí, 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 aquí en el polígono del Guadalhorce. Y bueno, el papel, todo el papel nuestro que a pesar de que se fabrica en Italia, digamos por suerte que se fabrica en Italia, lo tenemos aquí almacenado en Málaga. Bueno, enhorabuena por vuestro producto. Bueno, muchísimas gracias. Jorge Flores, el jefe de venta de esta empresa que tenemos aquí muy cerquita de Marbella, Estepona. Bueno, ellos, fue una bella imagen de Orgullo Andaluz, que es este pan de Monda, buenísimo, doy fe de ello porque lo he probado, además de los dulces, que son exquisitos. Lo hemos visto cómo se elabora, la cantidad de empleo que fomentan. Bueno, cuéntame tú que llevas ahora, pues lo que son las ventas y llevas ya muchos años, ¿no? Pues sí, la verdad que llevamos ya unos 13 años desde que inauguramos la fábrica y bueno, elaboramos bollería, pan y bollería para toda España y en los últimos años estamos potenciando la elaboración para Málaga y su provincia. Deciros que somos fabricantes, que es el valor añadido importante que tenemos y que somos de Málaga, somos de Monda, estamos ubicados en Monda. Lugar, centro donde intentamos ganarnos la vida o llevar el pan para la casa, nunca mejor dicho, más de 130 familias. Y además que os veo, ¿eh? Me veo vuestra fulboneta repartiendo por aquí, por la costa y bueno, yo quería saber un contacto o algo, porque las personas que nos estén escuchando, que sepan dónde ponerse en contacto. Sí, es muy sencillo, o sea, tenemos una página web que es www.monda.com, ¿vale? Ahí ya tiene todo lo que es la referencia de catálogo, toda la referencia de contacto para poder solicitarlo. Y bueno, deciros que somos fabricantes que como valor añadido, aparte de ser fabricantes, de ser de Málaga, horneamos en horno de solera. O sea, estamos hablando que es lo más tradicional, lo más parecido al pan tradicional de toda la vida. Y hay que darle un valor añadido a lo que es el pan, porque lamentablemente nos olvidamos de él cuando vamos y nos sentamos en una buena mesa, en la que sabemos que la cocina hay que elaborarla, desarrollarla y todo es un concepto global, como negocio, el entorno, el servicio. Pero esos pequeños detalles, esos pequeños detalles tan importantes como son el pan, no se pueden desatender. El pan es una variedad tan inmensa, tan distinta, tan a gusto de cada persona, que hay que también ser exigente con el pan. Tenemos que ser exigentes como comensales y, por supuesto, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, como profesionales, a la hora de servir a nuestro cliente. Tenemos que darle el cariño que se merece. Y adaptarse a los tiempos, porque ahora salen muchas enfermedades, si no se lian, cocantes, pues no se escuchaba nada de esto. Y había adaptado a los tiempos. Correcto, tenemos panes especiales para este tipo de personas que lo necesitan, panes sin gluten, panes ecológicos, trabajamos con ellos. O sea que en ese sentido tenemos más de 360 referencias que les garantizo, os garantizo, que están para todos los perfiles de público y con la mejor calidad. Fabricantes, malagueños y horno de solera. Marcamos la diferencia, de verdad. La verdad es que es un orgullo para nosotros disfrutar de este mandato. Andaluz, un orgullo malagueño. Gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con ella, Cristina. Sé que es una gran empresaria y que ella, bueno, que esté en un punto de referencia, que todo el mundo conoce, que en Puerto Banu, donde, bueno, también la hostelería y el turismo se fomentan, como en toda la costa del Sol y en Estepona. Bueno, ella además tiene un buen paladar y le gusta disfrutar también de la buena cocina, la buena gastronomía. Y, por supuesto, los chiringuitos, ¿no? También, ¿no, Cristina? Claro, los chiringuitos. ¿Cómo ve esta exposición? Esta exposición, pues lo veo un poco local. Es bueno para nosotros que vivimos aquí, que podemos necesitar cualquier tema, lo podemos encontrar. Para mí ha sido interesante porque tienen también una representación de telas para muebles de terraza y como antes de la temporada hay que revestir los colchones y yo creo que es bueno. Hay otros que le gustan porque hay temas de hostelería, hay muchos stands de bebida, de comida, pero a mí particularmente para la terraza, los muebles, a renovarlo en verano. Fíjate qué sombrilla para estas mansiones que tú tienes exclusivas en venta, fíjate, ¿no? No voy yo a recubrirlos, son para mí personalmente también. Pero también es bueno poder decir, mira, aquí hay una cosa para hostelería que me enseñaron, que venden cosas vajillas y todos los enseres que necesitas al modo para apartamentos de alquileres, que también llevamos. Entonces, bien, yo creo que es útil. Lo que pasa es que veo que no se han enterado los extranjeros, no se han enterado que hay esto. Creo que hay que darle un poco más publicidad, me parece. Pero es bueno para nosotros que vivimos aquí, que nos hemos enterado. Gracias a tu marido. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, uno de los empresarios también que ha venido de Sabinilla, de un restaurante, Casa Juan, que, bueno, me comentaba que este producto lo consume y que le encanta. ¿Cuál es su nombre? Juan Francisco Aita. Bueno, cuénteme la cualidad de este producto que usted consume. La cualidad de este producto es que es un producto muy bueno. Está criado en el campo con productos naturales y es espectacular. De sabor en boca es muy bueno. Es curioso porque yo pensaba que eran chuletitas de cordero y me dice, no, no es cordero, es chivo. Pero es increíble porque es que es igual que el cordero. Tenemos que fomentar el producto de nuestra tierra, que es el chivo, mayormente. Y es un producto muy bueno y muy rico, de sabor espectacular y más saludable que el cordero incluso. Bueno, ya que lo tenemos aquí, ¿cómo va el sector de chiringuitos ahí? ¿Cómo? El sector de chiringuitos, ¿qué tal funciona? Bueno, ahí estamos, ahí estamos, porque parece ser que la gente como que de Estepona para arriba no llega y tiene que llegar porque tenemos muy buenos restaurantes, muy buenos chiringuitos y tiene que llegar porque tenemos una calidad muy buena. Muchas gracias. A usted.